Worldwide, latino, French Montana, J. Brown, man, let go Y yo no sé de enamorarme, pero nena tú me echizaste Me viste, me envenenaste, era tu placa hasta la botella apagaste Yo lo siento, tú lo sientes, un momento en tu memoria Yo lo siento, tú lo sientes, un momento en tu memoria Pa' mí, tú eres inolvidable, no he podido borrar tu olor Lo siento cuando bailabas pa' mí, seduciéndome con tu party La atracción de todo el party, ahora imposible es olvidarte O olvidarme de ti, después de cómo te entregaste Dime dónde estás tú, porque no te puedo borrar Feelin' like I'm fresh out poofy, if they want the drama got the ooze Ship the whole crew to the cruise, doin' shit you don't even see in movies Ride with me, ride with me boss, I got a hard head but her ass off She want the last name with the ring on it, cause I pulled out a million cash, told I plank on it Pa' mí, tú eres inolvidable, no he podido borrar tu olor Just pop bubbly in the cruise It's not fitting out for me, since I've been with you I'm gonna sip on this track when I'm fucked up, I should know how I'm doing I'm gonna catch the rhythm, why she push up against me, or she tips it I had enough combo, for twenty-four Pa' mí, tú eres inolvidable, no he podido borrar tu olor Lo siento cuando bailabas pa' mí, seduciéndome con tu party La atracción de todo el party, ahora imposible es olvidarte Oh, oh, olvidarte de ti, después de cómo te enteraste Dime dónde estás tú, porque no te puedo borrar You ain't enough for me, too much for you, alone Baby, go and grab some babies, bring them home You know the jet's on me, I'ma carve my best for you, you know So pick up that dress for me, I'll eat a restaurant Too much combo, twenty-four hours, when you stand next to me, twenty-four covers She left her man at home, she don't love him no more I want your mind or your body, don't mind nobody So you'll never hurt nobody, baby, go and work your body, work your body Pa' mí, tú eres inolvidable, no he podido borrar tu olor Oh, oh, olvidarte de ti, después de cómo te enteraste Dime dónde estás tú, porque no te puedo borrar